Cuentan por miles que quisieran otros tener sueños en que todo acaba bien como un punto lejos un espejo inclinado un sabor compartido un gigante de arena una melodía aparte de volar más un gigante de arena una melodía aparte Cuentan por miles que quisieran otros tener un arma que me culmine con un gesto ardiente este mar atado molido y arrogante un gigante de arena una melodía aparte una melodía aparte de volar más un gigante de arena una melodía aparte de volar más 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 un gran de volar más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!